Hola, muy buenas muchachadas y bienvenidos a Titón JCC ¿Qué tal muchachadas? ¿Cómo estáis? A un nuevo vídeo de Path of Exile, estamos a prácticamente menos de 24 horas de la salida de la nueva liga Affliction King of Seduction Y la cosa se está poniendo muy muy buena Os traigo un vídeo que creo que puede resultar muy interesante, sobre todo por el contenido que estoy subiendo recientemente al canal Ya sabéis que he subido la guía completa, completísima de Jaggernaut Bone Shutter Os invito a que le deis un vistazo porque la verdad que está muy buena Sé que es larga, pero me gusta que cuando hay gente nueva que quiere probar las cosas que no se vea frustrada Que entienda y que siga mejorando como jugador También tenéis, por si tenéis dudas sobre cuál es la mejor ascendencia para haceros vuestro Bone Shutter Una comparativa que he hecho que creo que es también bastante práctica y útil Y bueno, hoy os traigo un vídeo que la verdad que creo que arroja unos números bastante buenos Quizás esté equivocado porque todavía hay cosas que no sabemos muy bien cómo funcionan Estamos teorizando un poco Pero la verdad que esta teoría me da bastante hype Y es que cuando nos ponemos a ver las nuevas ascendencias Hay una cosita que me ha gustado bastante Sobre la nueva ascendencia que vamos a tener en Affliction La de el Warlock Aquí la podemos echar un vistazo de las cosas que nos dan Yo cuando le eché un primer vistazo la verdad que hubo cosas que además me parecieron que eran una tontería Pero señores, esto cambia porque aquí hay cositas que pueden hacer mucha pupa Sabéis que Bone Shutter además es una de las build, starter, que está muy bien Pero todos los creadores de contenido que le hemos hecho coincidimos en que su daño a bosses no es excesivamente bueno Y yo creo que esta ascendencia lo va a cambiar totalmente Mira, todo viene por este puntito de aquí, ¿vale? Choice of the Damned No sé si es Coro de los Malditos o algo así la traducción Nos da la habilidad 20 Penance Mark Skill ¿Cómo funciona esto? Dice Penance Mark Curses a un single enemy Se va a apuntar a un curso de inglés Y tú más esta, inglés más Es decir, le metemos una maldición a un único enemigo Causando que éste libere múltiples fantasmas cuando le golpea Los fantasmas serán aliados del enemigo marcado Con el mismo Monster Level Ellos pueden... vamos, ellos liberan un... Lanzan un proyectil que hace daño físico y son inmunes a las maldiciones Solo puedes tener una marca al mismo tiempo Esto está muy roto Sin saber muy bien cuánto es el tiempo de recarga y demás Como esto sea algo que conforme estamos golpeando Vamos invocando fantasmas Del enemigo único O del... sí, del enemigo único Refiriéndome a ese enemigo individual que está en pantalla Esto va a ser una rotura Porque va a aumentar muchísimo el potencial de Bone Shatter contra Jefes Para que os hagáis una idea Cuando nosotros utilizamos Bone Shatter Lo vamos a ver aquí en cifras Y calculamos daño en bosses Aquí he hecho primero de todo una configuración Y es que he puesto aproximadamente 50 traumas Podemos poner menos, unas 40 traumas 40-50 traumas Es lo que aproximadamente yo acumulo cuando peleo contra jefes Ya sabéis, y esto lo he explicado en la guía Que si quitamos los traumas Aquí nos salen unas cantidades de daños asombrosas Pero eso se debe a que en los cálculos que hace el juego Calcula que puedo tener hasta 500 cargas de trauma activas 500 cargas de trauma Salvo que estemos en... Metidos en la profundidad bien mal de la mina Yo que sé, en profundidad 6.000, 7.000 o alguna cosa de esas No creo que los combates sean como para que tengamos esos números Entonces, lo primero para que os hagáis una idea Fijaros, vamos a ponerle otra vez Vamos a poner 40 cargas de trauma ¿Vale? Con 40 cargas de trauma Mi DPS es 45 millones Que está bastante bien para un melee Con esto ya vais de sobra Y vais reventando bastante No os preocupéis Pero, ¿qué es lo que pasaría si yo estoy... Esperaros que se me está yendo la pinza ¿Qué pasa si yo estoy zurrándole a un enemigo y van saliendo fantasmas? Pues señores, esos fantasmas son estuneables ¿Vale? Y salvo que hayamos metido algo en el mapa que no nos permita estunear a esos enemigos Cuando estuneemos a ese enemigo Y créeme que lo vamos a hacer con 40 y tantos millones de daños Lo que vamos a hacer va a ser liberar los pulsos de daño de Bonesate Y esos pulsos de daño le van a afectar también al jefe porque tienen un área de efecto Con lo cual, fijaros, para que os hagáis una idea Simplemente concubiese otro fantasma Y ese fantasma al pegarle, liberara el pulso Mirad lo que le pasa a nuestro daño El doble Esto lo he calculado, fijaros Para calcular esto he hecho otra composición de Bonesater Le he llamado pulso de Bonesater y la he incluido en full DPS Tenemos un Bonesater configurado como ataque y el otro como pulso Las dos se van a dar al mismo tiempo Puesto que en ese mismo instante estamos golpeando al jefe Y estamos golpeando también a los enemigos adyacentes Que se están liberando gracias a esta maldición Se liberan los pulsos El daño se ha multiplicado por dos Esto es una auténtica barbaridad De hecho, si veis el vídeo que subí de Bonesater en la guía, justo en la intro Veréis como en la oleada 30 de Simulacron Donde los enemigos están 100% de delirium Con un montón de cosas hiper mega bufados Con reducciones de daños brutales Los dos jefes caen prácticamente en segundos Eso se debe precisamente a que esos dos jefes no me salen solos Me salen rodeados de enemigos Y esos enemigos generan la onda de choque de Bonesater Que golpean también a los jefes Dando lugar precisamente a esta carnicería de explosiones Así que esto creo que va a ser un buffo muy muy bueno Va a estar bastante interesante ver como se relacionan las nuevas Las nuevas ascendencias Ya os digo que simplemente viendo esto Perdón, esto es Esto es una auténtica maravilla Vamos a ver qué es lo que pasa Qué es lo que va saliendo Pero ya os digo que nada más que por esto Cuando vayamos a luchar contra Maven Cuando vayamos a luchar contra Shaper Cuando vamos Todos estos enemigos que salen solos en pantalla Y no están acompañados de birros Van a sufrir muchísimo más daño Y además luego tenemos por aquí esta Esta habilidad, este pacto Que dice que los fantasmas nos dan 50% más cargas de frascos Nos dan 50% más de tener una Un aval soul en death Que oye pues tampoco está mal Y para que os hagáis una idea Por ejemplo el Slayer Si le echéis un vistazo Tiene que llevar la El Slayer depende de la poción esta que libera dos gusanos Os la pongo en pantalla para que le echéis un vistazo Depende de esa poción para poder activar buffos de su ascendencia Ya sabéis que el Slayer cuando mata Tiene varios buffos de velocidad de ataque y demás ¿Qué sucede con esta Con esta habilidad? Con esta ascendencia de aquí Pues que ya no necesitamos esa poción Liberamos un espacio de poción en el Slayer Son buffos que pueden estar muy muy ricos Que simplemente os lo quería comentar Y nada Tengo, estoy preparando un vídeo muy cortito También sobre Las nuevas Bone Shatter Que es lo que pienso Las posibles interacciones Que se pueden complementar Todo esto se complementa mucho Con todo lo que he ido hablando en la guía Ya sabéis Cuerpo, cuerpo Al poder Vamos ahí a tope Creo que van a salir cosas muy chulas esta liga Y nada muchachada Si os ha gustado el vídeo Si os gusta el contenido Ya sabéis que vuestro like me ayuda Un montón a seguir haciendo cositas Por el canal Y The Path of Exile ¿Tiene un like, tío? Sí Y no pienso dársela Tienen algo a cambio de nada Y nada muchachada Preparad las nalgas Que ese viene a Flixion Nos vemos mañana Y se despide Y todo un JCC No sin deciros Ante aquello de Esa fuerza, esa potencia Que eres así mismo Y todo eso sale Del deporte Hasta luego muchachada ¡Suscríbete al canal!